El proceso del perdón implica tener la disposición de entender al otro, pero también a cuestionarnos qué fue lo que nos lastimó y cómo la experiencia ayudaría a fortalecer nuestra relación, pero sobre todo, qué nos enseñó a nosotros mismos. En una relación de pareja, el perdón significa para muchos la liberación de la culpa del otro. Es decir, se cree que al perdonar estamos regalándole la paz y tranquilidad que nosotros no tenemos porque nos sentimos lastimados por la ofensa. Sin embargo, perdonar no es algo que damos a los demás, sino a nosotros mismos. Crecemos, superamos las ofensas, nos hacemos más fuertes, entendemos otra manera de mirar el mundo y a nuestra pareja si estamos dispuestos a liberarnos y a aprender. ¿A ti te cuesta trabajo perdonar?